Vida, paz, reconciliación, los temas y mensajes que nos deja el Papa Francisco esta semana en sus diversos encuentros. El Papa Francisco en su discurso dirigido a los miembros de la Fundación Pontificia recordó este tiempo pascual en el que celebramos la resurrección del Señor y su triunfo sobre el pecado y la muerte. Desde su creación, les dijo, la Fundación Pontificia ha sido vehículo de esta alegría pascual, llevando la cercanía, la compasión y la ternura del amor de Jesús a tantos hermanos de todo el mundo. Francisco recibió en audiencia el movimiento Scouts Católico Italiano de Adultos en el 70 aniversario de su fundación y se detuvo en la desnatalidad, el compromiso de construir una sociedad justa y pacífica y la protección del medio ambiente, dijo el Papa. El amor por la vida es siempre abierto y universal, deseoso del bien de todos, independientemente del origen y de cualquier otra condición. El tercer domingo de Pascua, antes de rezar el Regina Shelley, el pontífice reflexionó sobre la importancia de compartir los momentos fuertes de nuestra vida de fe y no únicamente mensajes que han tocado en lo bueno y en lo malo, nuestra vida. Con la virtud de la templanza, tema de la catequesis del Papa correspondiente a la audiencia general de esta semana, se concluyó la reflexión sobre las cuatro virtudes cardinales. Hoy reflexionamos sobre la virtud de la templanza, que es la cuarta y última virtud cardinal. Se trata de la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La persona que vive esta virtud es sobria, mesurada y tiene capacidad de autodominio y no se deja arrastrar por las pasiones. En un mundo que exalta los excesos y el desenfreno, la templanza nos ayuda a poner orden en el corazón, a vivir con sabiduría y a buscar la justa medida a todas las cosas. Esta virtud asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. También nos hace apreciar mejor los bienes que recibimos y las relaciones que establecemos con los demás. La palabra de Dios a menudo alaba la virtud de la templanza, que está relacionada con actitudes evangélicas como la pequeñez, la discreción, la vida escondida y la manse de la hombre. Gracias. 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 Gracias.